¿Te preguntaste quiénes son los talibanes? ¿Por qué la gente se está rajando de Afganistán? ¿Y por qué las mujeres son las principales perjudicadas si vuelven al poder? Para hablar de este grupo extremista, terrorista, paramilitar, tenemos que viajar en el tiempo al año 1979. Cuando la Unión de República Socialista Soviética decide invadir Afganistán, el objetivo era consolidar un gobierno comunista para la expansión de su ideología. En oposición a los rusos, surgieron extremistas religiosos apoyados por Estados Unidos, que lograron expulsar a los soviéticos en el año 1989. Posterior a esto, se produce una gran guerra civil, donde lideraban caudillos extremistas religiosos que generaban mucha sangre y mucha muerte en el pueblo afgano. Es de ahí donde se consolida uno de los grupos más importantes, los talibanes. En el año 1996, con ayuda de Pakistán y de Arabia Saudita, toman el control del país. Le cambian el nombre, deciden llamarlos Emiratos Árabes de Afganistán e instauran el orden a partir de la sharía. Pero, ¿qué carajo es la sharía? Nos estamos refiriendo a la estricta interpretación del Corán, que establece cosas tales como que la mujer no pueda trabajar, que no pueda estudiar, que la homosexualidad sea penada con la muerte, que se prohíba la música, libros, teatros, artes, y sobre todo ejecuciones en público a las personas que no respeten la ley del Corán. Las ejecuciones se llevaban a cabo por familiares de los acusados. Este reino del terror se vivió entre 1996 y en el 2001, donde los talibanes son acusados de acuñar, resguardar y proteger a Osama Bin Laden. ¿Te acordás de Bin Laden? Sí, el principal acusado del atentado a las Torres Gemelas. George Bush lanza el plan Libertad Duradera, que consistía en derrocar a los talibanes en Afganistán. Estados Unidos lo logra junto a otros miembros de la OTAN y decide tratar de instalar una democracia en el pueblo afgano. La corrupción, la muerte de soldados estadounidenses, la muerte del pueblo afgano, el hambre, dieron en la tecla para que vuelvan a reaparecer hoy los talibanes y quieran tomar el poder. De hecho, ya lo hicieron.